Bueno, mi nombre es Black y soy creador de contenido de CSGO y Valorant. Mi principal cometido es entretener. Para nada competir, pero si puedo pelear contra los mejores, pues mejor que mejor, ¿no? Yo creo que mi objetivo básicamente es enseñar a gente a entretener y que disfruten con los vídeos. ¡Vamos! Desde que yo probé la alfa en Dublín, gracias a lo que estamos diciendo la comunidad, el juego ha ido mejorando y a la gente le está gustando más. En este juego es que cambia tanto dependiendo del personaje que coja, y eso es algo que le hace a Valorant único. Bridge es súper polivalente y es un personaje que ayuda muchísimo al equipo. La peculiaridad es que tienes que atravesar paredes y eso es lo que le hace impredecible. Tú a lo mejor la flash te defines, la ves un poquito, te puede dar tiempo a esquivar, pero tú no te esperas que te salga una flash de la pared. La función de Bridge es apoyar al equipo. Tienes que estar constantemente hablando con tus compañeros. Tú eres un personaje súper molesto que tiene mucha utilidad, por lo tanto a la hora de que te rusen van a tardar muchísimo tiempo en entrar y por lo tanto tus compañeros pueden rotar fácilmente. La primera habilidad se llama réplica, es como una explosión que atraviesa paredes. El handicap que tienes es que su rango no es demasiado alto, por lo tanto siempre recomiendo que la utilicéis con otra habilidad. Si sabes por ejemplo que hay un cable de Cypher y hay un enemigo que justo pasa a través de él, pues lo tiras. El orbe de Sage es muy, muy útil. Es una habilidad que es muy, muy complicada de matar si solo la lanzas, pero que si la combinas con otras habilidades es letal. No solo puede ser para literalmente matar a un enemigo que estaría escondido y ya está. También puede servir para limpiar esquinas. Tú lanzas la explosiva, sale de ahí un enemigo de esa esquina, porque tiene que salir porque si no va a morir y por lo tanto puede limpiarla. La siguiente habilidad se llama punto de ignición y es básicamente una flash. Tienes dos flashes, cuanto más cerca la tires más va a cegar, pero siempre tirarlas a zonas primero que no ciega vuestro compañero, porque como digo le vais a molestar más que ayudar. Buscar techo, buscar zonas donde las puedes tirar elevadas, porque sería que la flash explota en el cielo y por lo tanto tiene más rango y podría cegar más a los enemigos. Lina de fractura es la habilidad que viene predeterminada. Yo desde mi punto de vista la utilizo tanto para parar ruseos como también para, por ejemplo, si un compañero me dice hay un enemigo en esta zona, pues tiras esa aturdidora. Es súper, súper molesta y es muy difícil que si un enemigo la recibe de lleno te mate. Y por último la onda sísmica que es su ultimate. Básicamente lo que hace es levantar al enemigo, aturdirlo y está literalmente como una diana, ¿no? Para que lo mates. Es una habilidad que tiene un montonazo de rango, por lo tanto si queréis limpiar una zona tú lo coleas, es decir, por favor, estar detrás, tres, dos, uno, la lanzas y ahora ya correr, porque hay muchísima gente que es muy impaciente. Son todo habilidades para hacerle la vida más fácil a tu equipo. Así que por lo tanto si eres un jugador que cree que ganar en equipo y jugar en equipo es imprescindible para afrontar una partida, es ser tu personaje. El mayor problema que me enfrenté a la hora de jugar con bridge, me mataban todo el rato por intentar utilizar habilidades. Estás todo el rato queriendo tirar cosas y al final te ven ahí en bragas y te van a matar. Muy bueno, estaba listado. Qué útil me estoy sintiendo. Arma, arma, arma. Ser consecuentes y saber en qué momento lanzar la utilidad, porque como digo, al principio te vas a frustrar muchísimo porque te van, como digo, a matar con la utilidad en la mano, vas a sentir que no estás siendo útil, pero una vez aprendes a cuándo utilizar las mejores flashes, crear sinergia con tu equipo y demás, es un personaje que requiere horas, pero que cuando lo masterizas vas a disfrutar un montón. Y bueno chicos, espero de corazón que os haya gustado esta pequeña guía de bridge. Creo que no me ha faltado nada, pero si ha sido así, tengo un montonazo de vídeos en el canal donde os enseño guías, os enseño trucos. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo y espero que hayáis disfrutado de esta guía.